Año 2003, el modesto Cienciano de Perú, hace su debut en la Copa Sudamericana ante sus compatriotas de la Alianza Lima. El conjunto cusqueño, lograría una ligera ventaja en el partido de ida gracias a un tanto de Martín García. En la vuelta Alianza confía en remontar la eliminatoria, sin embargo los rojos se defendieron con orden, y en el inicio de la segunda mitad, Roberto Holsen certificaba la clasificación cusqueña, y Cienciano daba así su primera sorpresa. En la siguiente ronda, el equipo dirigido por Freddy Ternero, se enfrentaría en su estadio de Garcilaso a la Universidad Católica de Chile. Aquel día, Germán Garte abriría el marcador en la primera jugada del partido. Cienciano lograría un segundo gol, en una desafortunada acción del zaguero Cristian Álvarez que introdujo el balón en su propia portería. Tras el paso por vestuarios, un impecable testarazo de Acasieta a la salida de un córner daba el tercero para los imperiales. Los cusqueños, cerrarían la goleada tras un lanzamiento de falta de Paolo Maldonado. En Santiago, una gran jugada del colombiano Saraz, acabó con un nuevo autogol de Cristian Álvarez. Con la eliminatoria ya liquidada, el equipo chileno tiró de orgullo, y acabaría llevándose una simbólica victoria por 3-1. El cienciano avanzaba imparable, y los peruanos visitaban la cancha del histórico Santos en la ida de los cuartos de final. El conjunto brasileño generaba constante peligro, pero la falta de puntería, y el buen hacer de la defensa cusqueña, mantenían el 0-0 inicial. A 20 minutos para la conclusión, una falta agotada por Bazalhar sería peinada por Alex hacia su propia meta. El equipo incaico, se adelantaba de forma sorprendente en el marcador. El Santos se lanzó entonces a un ataque desesperado, y lograría empatar con un latigazo de Robinho. En el partido de vuelta, en un estadio Garcilaso a reventar, los hombres de Freddy Ternero sueñan con eliminar al poderoso Santos. El encuentro se puso pronto de cara cuando a los 10 minutos, un zurdazo de Germán Carti adelantaba a los peruanos. Sin embargo poco después, una gran jugada del ano devolvía la paridad al marcador. El equipo rojo se levantó del golpe, y a los 35 minutos un centro de Lobatones rematado poderosamente por Carti. En la segunda mitad los brasileños intentaron buscar la igualada, pero Cienciano resistió, y lograba un meritorio pase a las semifinales. Allí, espera el Atlético Nacional de Colombia. En el primer partido jugado en Medellín, Cienciano salió con decisión en busca de la victoria. A la media hora, un error del defensa colombiano Mosquera, sería aprovechado por Carti para adelantar a los imperiales. Nacional, empataría el poco de la reanudación Merced a un tanto de Velázquez. El empate no era un mal resultado para Cienciano, pero a 10 minutos para el final, Paolo Maldonado definió con clase para dar un gran triunfo a los peruanos. En la vuelta en Cusco, un solitario gol de Carti terminó por liquidar la eliminatoria, y daba al Cienciano un histórico pase a la final de la Copa Sudamericana. La gran final, iba a enfrentar al humilde equipo cusqueño nada menos que contra River Plate. El millonario, salió al Monumental de Buenos Aires sabiéndose claramente favorito. Pero nadie ganaba al Cienciano en ilusión, y a los 26 minutos, después de un remate de Acasieta a la madera, Giuliano Portilla recogía el rechace para adelantar a los peruanos. River reaccionó rápido, y en tan solo 2 minutos empataría el encuentro tras un remate cruzado de Maxi López. Tras el paso por vestuarios, nuevamente Maxi López anotaría para los de Núñez aprovechando un pase de Coudet. Con el marcador en contra los cusqueños reaccionaron, y Germán Carte anotó el tanto del empate. A escasos 10 minutos para la conclusión, Giuliano Portilla silenciaba el Monumental con un remate de cabeza. Cienciano había conseguido voltear el marcador, y acariciaba la victoria con los dedos. Pero a 5 minutos para el final, el chileno Marcelo Salas lograba el definitivo empate a 3. En el partido decisivo, la Conmebol no autorizó a que se jugase en Cusco, ya que el estadio Garcilaso, no contaba con la capacidad necesaria para disputar una final, por lo que los cusqueños, tuvieron que desplazarse a Arequipa. Cienciano contaba con todo un país detrás, por lo que no hubo problemas en llenar las 45.000 localidades. Desde el inicio, River demostraría su mayor oficio, y un disparo de Gallardo se estrellaba contra el poste. Al filo del descanso, Lucho González hizo emplearse a fondo a Ibáñez. El partido se complicaría para los rojos, cuando a los 6 minutos del segundo tiempo la Rosa fue expulsado. Cienciano se veía contra las cuerdas, pero el conjunto cusqueño no se amilanó, y a los 77 minutos, un lanzamiento de falta del paraguayo Carlos Lugo resultó inalcanzable para Constanzo. De ahí al final, el equipo peruano se quedaría con 9 hombres tras expulsión de Julio García. Pero la historia, le tenía un lugar reservado al pequeño gran equipo de Cusco. El cienciano, rompía todos los pronósticos, y se proclamaba campeón de la Copa Sudamericana. El primer y hasta el momento único equipo peruano, capaz de lograr un título internacional. Aquel épico triunfo, le dio el derecho a jugar meses después la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores, Boca Juniors. Tras el empate en el tiempo reglamentario, con goles de Carlos Tévez, y de Rodrigo Saraz en el último minuto, se tuvo que recurrir a la tanda de penaltis. Allí, Óscar Ibáñez se convertiría en el héroe, y el conjunto peruano agrandaba su gesta con su segundo título internacional. Así se cerraba la historia de un humilde equipo con el que nadie contaba, pero que acabó alcanzando la gloria.